El turco y de Checacupe, danza autóctona del distrito de Checacupe, provincia de Canchis, única en su género, nos da representación de reverencia al niño Jesús. Se ejecuta el primer día del mes de enero de cada año, interpretado por los tenientes gobernadores y tenientes auxiliares que visitan a las autoridades del distrito de Checacupe, empezando por el alcalde, teniente gobernador y presidente comunal. Es una danza costumbrista auténtica de Checacupe, donde los ramos de Capurí expresan la alegría de los tiempos del verdón de la naturaleza y las flores son la alegría y la belleza de la mujer andina checacupeña. Con nosotros, esta bonita danza turco y de Checacupe. Gracias, señor alcalde de abogado Perros y Cuevas. ¡Bolaños! ¡Vamos, Guayaquichacuna! ¡Doli, chispacha! ¡Danza del escenario! ¡Turco y de Checacupe! ¡Gracias por la cocha al cobre! ¡Doctor Perros y Cuevas, Bolaños, por esta bonita danza! ¡Por este bonito gesto! ¡Para nuestro distrito! ¡Gracias! 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 Mis uñas ganan a Gachito y Mezabelo. ¡Venme los aplaudos para Checa Cumpe! ¡Gracias Checa Cumpe! ¡Venme los aplaudos para Checa Cumpe! ¡Venme los aplaudos para Checa Cumpe! ¡Nos vemos el último jugador de болото! No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no